Otro temazo que conseguí, miren lo que es esto, también nuevo, brillo parejo, sin marcas, una belleza. Otro tema no muy conocido para la gente que iba a bailar a discotecas comunes, pero sí a las que se dedicaban al New Beat. Lo voy a dar vuelta. El grupo se llama Riff y Fin, como lo pueden ver. Y el tema es Doctor Asset. Qué belleza de picture. Esto para mí son obras de arte. Lo bien terminado que están, los bordes, el peso que tiene el disco, el sonido. Maravilla. De los años 90. Chau chau.